la red mater 2 esta belleza rise and shine sasha welcome to triton how are you feeling? you get some rest? yeah, good as new good, glad to hear it why don't you head on outside and investigate while I try to pinpoint your current position ah, totally uh, beta, where exactly did I land? how far off is the base? uh, judging from your coordinates what do you think is that? looks like you've landed on one of Strelka and one's satellite nodes the fastest way to the main entrance is via the rail network there's a station nearby find it and you can hitch ride that will take you directly to the base of the entrance I mean, I mean, I mean... I mean... I mean... I mean... I mean... have a Saturn so close to a planet it's a great gravity incredible on the planet I mean... it's not possible hello, yes, yes hello, yes, yes yes, yes yes, yes Esto se carga con un toco suelo, si, con un toco suelo. No. No. Wilson. Uff. Es pedo, no es justo. Bien. Bien. Se nota la gravedad. La poca gravedad. Bueno, acá lo dejé en el episodio entero. Bien. 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 Estoy grabando esto mientras Estos peranchos de mierda Están rompiendo todo Recoleta El lugar donde vive su amada Y que tanto ama y que tanto odia de ellos Es así Tendría que ir para allá Me parece que sí Aquí, ok, y tú No pensé que había ali I've located the rail station I can see the tracks Got it Find a way to restore the power So you can get the train moving On a way to restore the power Ok, tenemos Un panel solar Parece ese Ok, ok Faltan dos paneles solares más Debo tener que encontrar en algún lado De esto ¿Están involucrando? No sé, vos estuviste El portal Me parece Me parece Faltan esos paneles Podré sacar estos dos Podré ¿Podré? No lo puedo ¿Por qué se? Ah, mirá Ah, ok Tengo que apuntarlo Ok, mirá Listo Ahí va ¿Será? ¿Así? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Dónde está esa? Esa... No es esta... No es esta... Falta más en dos paneles... ¿Qué más? Eso está... Eso está bien. Este... A veces están... ... rojos. Sí, faltan dos paneles. A ver, ahí se ve algo. ¿Esto parece una puerta? No, no, esta no se va a abrir. Acá hay algo. ¿Será que tengo que ir para otro lado? A ver... Yo vi una parte para abajo. Ah, ¿se quedan? Esto. No creo. No, no. Me va a tirar a ver qué onda, eh. Nada más. No, no, no. No, no. Tenía que probarlo. Tenía que probarlo. Ahí está. Acá está. Sí, pues, lo rompí. Vale. Bueno. Ahí va. Ahí está. Me queda uno, me queda uno. ¿Dónde estás? ¿Está por acá? No puede ser, eh. Este podría bajar. ¿Puedo bajar ahí? No sé. Sí, puedo. No, podría bajar. No es que era conveniente, parece. No sé. Ah, mira. No sé. Uy, la cagué. La cagué. Parece que la cagué. La cagué. La cagué, la cagué. Sí, la cagué. Bueno. Ahí no hay que ir. Queda uno. Queda uno. Uno camina re despacio acá. ¿Dónde está el otro? Tiene que ser por acá. ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Perdón. No, papá, es que está atrás de ahí. No, papá, es que está atrás de ahí. Por arriba. ¿Dónde está ahí? No, hermano, ¿dónde está? Acá no está Acá no está ¿Será que lo pasé por algún lado y no me di cuenta? Estos ya están en verde Están en verde todos Es un lugar que puedo acceder Esa caja para que está Esos dos ponen en verde eso Pero ese no pone en verde esto Ah, entre los dos tienen que poner en verde eso ¿Será que este? A ver, a ver, a ver Esto Ahí va Aquí no quiere Si hay algo libre No sé Salto Ya está Está bien Muy bien Sascha Desde aquí en fuera no tengo una cuenta de lo que podríamos encontrar Cuidado. Strelka N1 Eh... What do you know about this place? It was the first of the Strelka facilities. Dr. Lysenko devoted his entire life to the N1 project. He built this base himself from the ground up. Dr... Lysenko? Dr. Andrei Lysenko. You've never heard of him? Hmm... Nothing's coming back to me. Don't worry, your memory probably hasn't fully recovered just yet. Dr. Lysenko was one of the Federation's top scientists. Thorough, methodical, and persistent, almost to a fault. He obsessed over his research to the point where he always got the results he was after. So... What was he researching? It's unlikely we'll ever know. Cosmoburo reports speak of a devastating fire that caused the entire base to be evacuated. Lysenko and his research, however, were lost in the accident. But... Who knows? We may be able to dig something up, provided there's anything left. Hmm... Vamos a ver qué más está pasando ahí. Llegaremos al fondo de la torre de todo. Hay que encontrar el dorado. Bueno, lo voy a usar. Tiene medio también una... Es medio Half Life. Todavía no sé, pero... Es peligroso, ¿no? Es peligroso, ¿no? Es peligroso, ¿no? I've reached the central hub. The main entrance has been sealed off. Must be part of the evacuation protocol ordered by Lysenko. I don't think you can unlock it from here. But if STAWs found a way in, we can too. I don't think there's a way in case we live at home. You can see it? That's a huge gonna be on the edge... Chao... The weird thing you can reach here with real life... Hello... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 Stas was here. He couldn't get in through the main entrance, so he found another way inside. We need to switch the tracks around to go after him, but the terminal's completely fried. Bien, para nosotros, estos sistemas siempre tienen algún tipo de manual para emergencias. Veo el manual, pero la rueda está perdida. Bien, vamos a buscar eso primero. ¿Qué es esto? ¿Qué parte es? Me parece ser de ahí. Desde abajo. Ok, otra habitación. Maña. ¿Está apagado eso? ¿Qué quieres? Una máquina me promete algo. Necesito una de estas. Dos de estas. Ok. Bueno, necesito dos fusiles largos. Si le pongo un papel higiénico no será lo mismo. Y... Fuck you. Algo está tarde. ¿Se pone verde? ¿Se pone verde? ¿Se pone verde? ¿Se pone verde? No, solo. Vale, anda rápido. Va re lento esto. ¿Cómo voy a pasar esto? ¿Sasha? 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 No. No me digas. Me pone... No, no, no. Bueno, estoy bien. Sí, sí, sí. Ok, ok, ok. Para. Para, 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 para. Listo, bueno. Si, sí, sí. Listo, listo. Pero creo... Si, bueno. Me puedo tapar con esto. Bien, bien, bien. Quizá me pueda tapar con esto, ¿eh? Dale, abrite. Me la dio, ¿eh? Me la dio. Pero sí, era esto. Bueno, la física que tiene. Ahí hay buena gravedad. Es rara, pero... Tengo esta pinza acá. Aquí está uno de los fusiles del segundo. Está en algún lugar del almacén. Pero no recuerdo dónde exactamente. Mierda. Sala de máquinas. Busador. Caja fuerte con combinación. Un código de cuatro dígitos impide abrir la puerta. No. Tiré el coso ese y se glitchó. No, ahí está. No, pero pensé que acá estaba el código. No, no está, ¿no? No, no está, no. Sí. Puede tener que pasar por allá. Si hay el código correcto y tu procesador está adentro quizás, no, puede que nunca lo averigué Pero que me está jodiendo este Ah, bueno, una de estas Uy, ¿esto? Qué bueno No se va a prender eso, no, no, puede ser una cámara Pero, bueno, ¿qué tengo que ir? ¿Dónde estaré prendido? No me digas que tengo que ir para ese lado ¿Dónde está ahí? Listo, eh, vamos Es que tengo que moverlo con este No, de vuelta acá No, no, no me interesa Dale, dale, dale Dale, dale Tengo que cambiar Sí, 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 dale, dale Esto lo voy a dejar ahí Perfecto Y esa otra burda también la voy a dejar ahí Disparame, disparame, disparame No me ve Ah, no me vio No me vio Esto lo conseguí Hay que hacerlo de vuelta Hmm Bueno Esto más que no me ve ¿Por tu mano? No Es que viene dos cartas Bueno Acá, atrás Vamos a ver si hay algo Espera Estoy atrás Ahí va Listo ¿Cómo lo como? ¿Cómo lo uso? ¿Cómo lo uso? A ver si estoy inmediato Sí, sí Ah, no Se recupera sola Se recupera sola Ok Bueno Vamos a ver si hay otra cosa No, eso es un Bueno, son herramientas ¿Esto qué es? Trata de aceite sintético Bueno Bueno, listo Ahí va El almacén Ya Lo tenemos No Esto tendría que poner un poquito más para allá Espera, esta Ahí está bien Pero esta mueve esta también Esta un poquito más arriba Un poquito menos Recién lo había puesto Recién lo había puesto Un poquito más Un poquito más Ay, joder Recién se pulsó A ver si se puso Vamos a poner un poquito más Eso tiene que estar ahí 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 era Ahí era Bueno Tengo un arma Muy indefente Muy buenos Muy buenos Y esto por qué Yo sé que te pierdas No, pero estás Ah, ok, ok, bueno No, no, no Sasha Sasha No me digas Que apareció Bueno, pasé Pasé Sí, agradecido Bueno, ponele Imbécil Idiota Bueno, ahora Te voy a pasar allá de vuelta Medio como que ya le saqué Un poco la mano Un poco la mano Ahí Ahí Uy, me la puso Bueno, ponele Bueno, entonces El código voy a hacer Esta cosa Una R Ahí Una R Así Esta I Ahí Y otra R Ahí No, pará No Es más Ahí Esto Y esta también Beta I have the hand wheel Great Now you can align those tracks Y por la duda Voy a llevar esto No vaya a ser No vaya a ser Que lo necesite ¡Suscríbete al canal! 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 la marcha de las minas, que están conectados a la base via un acceso auxiliario. Una puerta de vuelta, ¿eh? Vamos a ver si Starz ha conseguido... Me mató. ¡Sascha! ¡Sascha! No me agachó. No me agachó rápido. No me agachó rápido. Lo suficientemente rápido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dale, dale, dale. ¿Listo? Bueno... Vamos para allá... Dale... No puedo saltar... No, no, no... Vamos, 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 vamos... Estuvo en el puzzle medio y... ...jodido tener que hacerlo varias veces... ...o me mataba esa porquería, pero bueno... ...que habrá ahí, ¿no? No tendrán que haber puesto los brazos. Con que haya dos puntos... ...está bien. No tiene sentido que tenga brazos. Por lo menos estas cosas no son... ...no tendrán que hacer riesgo... ...no me mataba... 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 ...el... ...no me mataba... ...¿jonos decir algo? Vamos a entrar. No creo que hay que subirlo aquí. Sí, subirlo. Bien, bien, bien. Y me mando ahí porque tengo un huevo de voz. Yo llegué a la compleja de minería, y nunca te dirás lo que. ¿Locado? Se ve así. Un acceso restricido. Alguien le dejó una nota sobre la estructura barricadando la entrada. Es Lysenka que pedió la cerrada de la minería. Parece que se ha ido aquí para obedecer toda la operación. ¿Por qué el doctor está haciendo operaciones en las minas? Debería haber sido relacionado con la evacuación. Vamos a entrar. Sí, es eso. Ah, ok. Ah, mira. Antes, vamos a inspeccionar un poco esto. Esto va. Arriba no. Para la derecha. Derecha. Bueno. Pero pensamos a la derecha. No sé qué es. ¿Eso qué es? Ah. No sé si quiero un arma. Me queda un carrito. Mira. Mira esa porquería. Por favor, que me salve acá. Sí, bien. Bien. Más turretos de defensa. Algo que no se acuerda. ¿Quién tiene tiempo para montar turretos durante una evacuación de fuego? ¿Qué? ¿Qué pasa con Lysenko? ¿Qué pasa con Lysenko? No hay nada para taparme. ¿Qué pasa con Lysenko? ¿Qué pasa con Lysenko? ¿A qué le pegué? A la biblioteca. Voy para atrás. Ahora sí puedo. ¿Quería probar? Sí, puedo. ¿Listo? Bueno, necesito una chapa. ¿Esto lo puedo abrir de alguna forma? ¿Esto lo podré usar? Sí, pero... No, ¿ahora? No. Uy, la espalda, mirá. Lo que un peronista no quiere ver. El mejor arma que está un peronista. Y un zurdo. Esto no va a servir. No creo que sirva esto, pero bueno. No, yo hacía tirarle, pero no. Capaz que tengo que ir volando. Porque eso está para abajo. Hasta acá no me está leyendo. No me ve. Entonces, si yo puedo ir. A ver si de aquella parte... Ya tengo una de esas. Ya sé, ya sé, sé. Me mando, me mando. Otra más. Se mueve esto, sí. Llega hasta acá. ¿Qué tendría que hacer? Necesito ir por allá. No le puedo hacer nada. Ahí me la va a dar. Tengo que ir justo cuando... Bueno, bien, bien, bien. No tuve que... ¡Otra más! Me bajó la tapa. Qué bien eso, eh. Voy a tener que ir ahí. Va para allá. Ok. Va para allá. No me vio. No me vio. Se fe. Uff. ¿Cómo se fe? Ahora, ¿qué voy? ¿Por derecha o izquierda? Por derecha siempre. Olé. Sí. ¿Esto lo puedo mover? Sí puedo. ¿Esto puedo moverlo? Tengo que moverlos aquí, ¿qué es esto? Hay algo extraño que ocurre aquí. Hay un convertidor de poder conectado a la máquina. Tiene la batería que necesitamos, pero está en el lugar. Bien, tiene que haber una manera de liberarlo. Si se supera el límite térmico. Si se supera el límite térmico. Si se supera el límite térmico. Vamos a investigar. Ok, esto está desactivo. ¿Listo por dónde va? Los dos van para acá. No, ese no va por acá. Eso va. Ahí. Y otro ahí. Bueno, vamos a ver si se activa. Bueno, vamos a ver si vas a ir. Una parte. Tiene que ser algo por acá. Seguro que hay una cámara, ahí arriba. ¿Qué tal? ¿Qué tal? He encontrado otro terminal de servidor. Bien, intenta alcanzarlo y enviarme el datos de esa unidad. Lo que aprendemos puede ayudar a encontrar Stas. No queda nada. No queda nada. No sé, atrás hay algo. No, me tiré, me tiré el pedo. Ya no puedo salir. Dios mío. ¿Cómo entro? ¿Cómo entro? ¿Cómo entro? ¿Cómo entro? Bueno, por acá es imposible. Sellado. Estos son regeneradores, deben saber. Listo. No lo puedo abrir. No lo puedo abrir. Ahí hay una caja arriba. Que me parece... ¿Puede ser por acá abajo o algo? No, no creo. Puede ser, no creo. Vamos a chequear acá. Bueno, no esca nada. Acá hay una ventana solamente. Sí. Y al reviviar. Ah, ahí está. Oh, bien. Ven a por acá. Pfff... 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 Más información www.microsoft.com Esta materia es fascinante, entonces, un único parecido de Mesa Sobrana que nada interrumpa el proceso de extracción Ah, mirá El tema es que no podemos extraer más muestras Más muestras O sea, para obtener más Oye, no estamos a modo de lo que podemos encontrar Este es un trabajo para el rover Mirá Un rover ¿Te das cuenta cuánto dinero cuesta esto? Hay un rover Ahí está el portal La cámara Ok ¿Dónde la tiré? No Ahí está No El equipo de la expedición no ha regresado O sea, hay algo que se vea mal Hay un software que se vea que va a ser demasiado mal Mirá Cálmate por favor Dicen que sabe lo que hace He oído que están intentando Que el rover cruce el umbral por completo Tal vez sea para Traerlos de vuelta ¿Se quedaron atrapados allá? Se quedaron atrapados allá Uy, esto está roto Va a tener que salir por ahí Va a tener que salir por ahí Veda, estoy en el terminal de servidor Ok, asegúrate de enviar el dato lo pronto que puedas Voy a ver Esta foto se tomó un poco después de la terminal Una normalidad ¿Qué foto? ¿Qué foto? Conexión Conexión con el rover es perdida En el estado del productor de energía, apagada Emergencia En el aumento de campos de la troponación En forma de disolución de anomalía detectada en el campo de energía, apagada Está todo apagado Advertencia, conexión con el rover por día. Este es el rover, que más implicado es el rover, ok. Enhorabuena por el hallazgo, hemos aprobado la construcción del dispositivo de contención y esperamos más detalle. Primera de cuatro fotos, ¿no? Una, dos, tres, cuatro... ¡Oh no! ¿Qué carajo es esto? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo va? ¿Qué es esto? ¿Son dos? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El otro tiene que ir allá. Ahí. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Qué desapareció? ¿Qué desapareció? De ahí. ¿Dónde está? ¿Cuál es esto? La data debe estar en su camino ahora. ¿Beta? ¿Qué pasa? ¿Qué hace el tiempo yendo para atrás? ¿Defectuosa? ¿Está haciendo para atrás el rueda? ¿Cómo? Estoy volviendo en el tiempo ¿Qué es esto? ¿Puedo ir ahí? ¿Aquí? Llego, 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 llego ¿Y qué onda? Contenemos los suministros ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. It's going to take me a while to crack, but I got a bad feeling about this whole thing. You better get to know how to use that gun. Just in case. Um, yeah, sorry. I must have just been another hallucination, I guess. Thank you for the gun. Sasha, maybe you should rest a while. Fine. Don't worry. Can't stop now. Stars might be in trouble. Ah, look, look. Oh, yeah, listo. Bueno, you need to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. Esas muestras Debe ser que hacen algo Escucho algo Escucho algo Está jodido No, no lo puedo comer ahí No me diré Bueno, no, no, salí por la ventana Pero el timo Ah, pará What the hell? No puedo Salvo Salvo I managed to decrypt some of the data about the machine It appears that in the event of an overheat, the batteries will become exposed for cooling That might work I'll see what I can do No 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 Entonces, a ver, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo uno ahí? ¿Será PR eso? Vamos a chequearlo, vamos a chequearlo. Ah, es un botón. Señal de precaución, mecanismo de seguridad instalado, pulse los dos botones dentro de la ventana del tiempo para activarlo. Los dos botones dentro de la ventana del tiempo para activarlo. ¿Y cuáles son los dos botones? Ah, ¿dónde está el panel ese? ¿Dónde está el panel? Allá. No, allá. Este y este tengo que apartar en medio tiempo y aquel y aquel. Listo. Llego, 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 llego. Llego, llego. Uf, llegué. Ok. Este... Este. Están de este lado. Listo, listo, listo. 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 Conectable CS ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!